No es cierto, yo nunca haría nada así, nunca tuve nada que ver contigo, ¿verdad? Dímelo Demián, dímelo. Te querías quedar con todos los galanes, ¿verdad, Giovanna? Pues vas a tenerlos. ¿De qué estás hablando, Giovanna? Estuvimos juntos desde la disco, luego venimos aquí a tu casa y... Tú estabas muy cariñosa. Me llevaste a tu recámara, Iván. Y... bueno, pues... nos empezamos a besar. Y... bueno, pues... después de un rato de estarnos besando... Lo hicimos todo y... Lo hicimos todo y... No es cierto, Demián. No es cierto. No es cierto. Yo me sentí mal en la disco. Había bebido. Y no sé, yo no... Es un buen alcohol. Eres otra. Mira, Giovanna, perdóname, pero es que te pusiste muy contenta. La verdad, Giovanna, cuando... Cuando te desatas, pues eres tremenda. Y en la cama... Fuiste como ninguna de las que había conocido. ¡Cuídate! ¡Cuídate! ¡Es mentira! ¿Qué pasa? ¿No me dejas dormir? ¡Viscila, por favor! Por favor, dile que no es cierto. Por lo que más quieras, dile que no... No tuvo nada que ver conmigo. ¡Por favor! Pues yo no sé. Cuando llegamos a la casa, estabas muy acarameladita con él. ¿Cómo lo soltabas, Giovanna? Y eso que jurabas que no te interesaba. No me vayas a salir con que de veras que no te acuerdas de nada. Ni siquiera te has vuelto a vestir, Giovanna. A ver, dime... ¿Cómo crees que acabaste desnuda? ¿Pasa? ¿Al final me diste esto? ¿Me dijiste que lo guardara de recuerdo? ¡No! ¡No, mi anillo no, genial! ¡Mi anillo yo no te lo pude avergando, genial! ¡Oh! ¡Vamos a mentiras! ¡Vamos a mentiras! ¿Satisfecha? Por eso terminaste de fregar a tu mamá. ¿Y tú? ¿Te sientes más hombre por esto?